Doctor, con el gusto de siempre, buenas noches, gustan saludarlo. Buenas noches, querido César y a todo el público de CB Televisión. Pues, una situación de verdad preocupante, que si recuerda, querido César, hace como un año o menos, hubo una situación muy difícil en Sinapecuaro, estas fronteras que se tienen igual con el área de Guanajuato. Pero, entonces, yo no puedo entender que un palenque pueda hacerse clandestino, o sea, donde empiezan a llegar autos, camionetas, y entonces nadie se percata que en ese lugar se empieza a aglomerar cierta cantidad de gente con ciertos vehículos con características muy especiales. En una población, querido César, dicen que Pueblo Chico, Inferno Grande, finalmente Sinapecuaro, vista de ser una gran ciudad. Entonces, no creo que sea tan grande para que el presidente municipal no se entere qué está sucediendo. Si pasó esto, entonces, ¿qué nos esperamos, querido César? Un presidente municipal no nada más puede estar para estar recaudando impuestos, estar cobrando por espectáculos, y no se percata que está sucediendo este tipo de espectáculos fuera de ley, que son el tipo de palenques, peleas de gallos. Entonces, me llama más la atención que habiéndose suscitado hechos lamentables, y vuelvo a repetir, hace como un año o menos en Sinapecuaro, ¿qué pasó con las investigaciones que la fiscalía realizó al respecto? Sigue creciendo la criminalidad, y seguimos nosotros sin saber qué hace la fiscalía y con un área que supuestamente debe tener de inteligencia. Seguimos viendo que no hay resultados, seguimos viendo que hay homicidios, cuerpos desaparecidos, como decíamos con lo que pasó en San José de Gracia. El presidente municipal se tuvo que percatar, o supo, de que había esta reunión de grupos armados, y no se notifica a las autoridades, sino tiempo después. ¿Tú crees verdaderamente que no sabían que se estaba organizando ese palenque? Eso no surge en una hora, eso se organiza mínimo en una semana, César. Sí, como secreto a voces, doctor, podemos decirlo de esa manera. Claro, porque va a cierta parte para las autoridades, para que les permitan hacer ese tipo de juegos. Siempre hay este tipo de cohecho por parte de las autoridades. Entonces, la autoridad gobernación del Estado debe actuar, llamar al presidente municipal, a sus regidores, qué está pasando, y vuelvo a decir, con las investigaciones que se emprendieron, de lo que estaba pasando en Sinapecuar, y los grupos armados que ahí están operando, ¿cómo han actuado? Ya sabemos que no nos van a estar diciendo las autoridades, bueno, estamos persiguiendo a tal persona a la otra, pero no nos podemos conformar con que digan que se tienen identificados los focos rojos en el Estado, y no tengamos nosotros detenidos investigaciones en progreso. Entonces, César, verdaderamente ya preocupa que la gente no pueda asistir a un funeral, que las personas no se puedan reunir, y lo absurdo, que este tipo de eventos se sigan haciendo y que la autoridad no se entere. Vuelvo a decir, bien dices, el presidente de la República, yo sé que tiene muchas preocupaciones, pero ya se debe pronunciar con lo que está pasando en Michoacán, porque tenemos el primer lugar en tasas de homicidios, en crímenes diversos, y no pasa nada, no se mueve nada, César. Sí, y el tema, doctor, de lo de Sinapecoro va muy pegado a lo de San José de Gracia, entonces nos preguntamos por qué Michoacán, por qué no hay esas áreas de inteligencia. Además, una cosa es lo que usted dijo, doctor, que es interesantísimo. Por secreto a voces, el presidente municipal tuvo que haberse enterado de lo que pasaba ahí. Y otra cosa, la policía que él tiene, con la que cuentan los presidentes municipales, lamentablemente, no. No dan para combatir a la delincuencia. Ni pueden, ni saben, ni quieren. Entonces, así, y si el presidente desde Los Pinos no se pronuncia, si no habla del tema, si estamos preocupados por sus sueños y fantasías personales que por atender los problemas que en verdad enfrenta el ciudadano, así no se va a poder, doctor. No hay cómo, no hay manera. Mira, César, Anabel Hernández, que ha escrito mucho sobre el crimen organizado, hizo el libro del traidor, y ahí en mayo Zambaya tiene dinero para mantener ya varias generaciones, porque aparte de haber iniciado con negocios ilícitos, también montó empresas lícitas, como productoras de lácteos y otro tipo de empresas, correctamente constituidas y operando ya en la legalidad. Pero nos dicen ahí que esos grupos criminales, que aunque ya tienen el dinero suficiente para apartarse de esto, las autoridades o los gobiernos ya les exigen, porque vieron que su negocio no se conformaron con lo que se abonaba en la ventanilla siniestra, que yo lo he hablado ya en otros programas, como las personas que entran en el narcotráfico dan ciertos dineros para que se mueva la economía. Muchas de las economías latinoamericanas están fincadas en el narcotráfico. Ahora, decía el mayo Zambada que las mismas autoridades, lo mismo que es gobernación, policías y otras, les exigen dinero. Que se digan que los grupos criminales están mejor pertrechados, tienen mejores armas, eso es una real mentira, César, porque los gobiernos tienen la facultad de poder adquirir armas para inclusive enfrentar una guerra. Por eso es que cada 20 de noviembre se hacen desfiles mostrando la cantidad de gente que pertenece a las Fuerzas Armadas, la Marina y otras César, mostrando el tipo de armamento y los grupos élites que tienen. Eso es para mostrar que puede contenerse cualquier insurrección o cualquier grupo criminal. Entonces, no es verdad que un grupo criminal tenga tanta fuerza como la tiene el Estado mexicano. El Estado mexicano, vimos el día sábado como varias partes para entrar a la ciudad de Morelia estaba plagada de policía Michoacán, de Guardia Nacional, entre otras. ¿Qué estaban haciendo? Nada, César. Eso es hacer una ostentación y no distribuir este personal para que empiecen a hacer inteligencia o para que se vayan a detener los grupos que ya tienen identificados. Pero vuelvo a decir, ¿por qué la Fiscalía no tiene unidades móviles de fiscales para que se vayan a detener inmediatamente a los que están operando en narcomenudeo? Esto te quiero decir que los grupos criminales, y lo vuelvo a repetir, no van a estar secuestrando, extorsionando César. Alguien les está calentando la plaza. Pueden estarse moviendo otros intereses para poner en entredicho este gobierno de Bedoya porque yo verdaderamente no creo que estos grupos tengan la suficiente fuerza ni política ni de armamento para poderse movilizar y estar haciendo una pequeña extorsión. Vuelvo a decir, estas empresas son transnacionales, actúan como una gran empresa, por eso es crimen organizado. Repito, ellos no van a estar extorsionando, secuestrando. Esos son grupos pequeños y por eso de repente estamos viendo que aparecen descabezados, ejecutados, porque los grupos criminales, al ver que le están calentando la plaza como Morelia, empiezan a ejecutar estos que están haciendo los pequeños robos. Entonces, seguramente un grupo político se está moviendo para desacreditar el gobierno de Ramírez Bedoya y, ¿por qué no? También el de Andrés Manuel López Obrador, aunque también ha sido, él ha sido omiso y complaciente porque no quiere que el mismo Ejército, Guardia Nacional y todas las policías actúen con la ley, porque son los únicos que pueden ejercer la violencia, César. Pero mientras el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, no autorice, vamos a seguir teniendo ejecutados en toda la República Mexicana. Yo acabo de dar unas conferencias en Tampico, Tamaulipas y vieras qué ciudad tan ordenada que si te das cuenta en la estadística que acaba de salir el día viernes, el sábado, cero homicidios en esas partes. En Michoacán estaba en el top de crímenes. Ahí es el análisis. Doctor, con el gusto de siempre, qué bueno que podemos platicar qué lásema que sea de todo eso, pero bueno, ojalá que la autoridad pronto haga su trabajo y nada más. Pues yo, César, sigo, no sé, estoy de verdad sorprendido cómo la Cámara de Diputados mandó comparecer al secretario de Seguridad Pública y sigo viendo que hay impunidad porque no quieren citar el que lleva las investigaciones de lo que sucede en Michoacán como es al fiscal Adrián López Zulí. ¿De qué privilegios goza que no informe por qué ha crecido el crimen en Michoacán? Él tiene el 90% de responsabilidad de lo mismo. Si no actúa, quiere decir que es complejo. Ahí está el análisis. Buenas noches, doctor. Víctor Gutiérrez el querido doctor dando ese punto de vista de lo que pasa en Sinapecoro. Ya le dedicamos media hora del noticiero a informarle de lo que está ocurriendo pero lo seguiremos haciendo.